San Serení San Serení A la buena, buena vida Hacen así Así los zapateros Así, así, así Así me gusta a mí San Serení A la buena, buena vida Hacen así Así los carpinteros Así, así, así Así me gusta a mí Así, así, así Así me gusta a mí ¡Gracias!